Hola amigos, bueno, aquí estoy platicándoles un poco sobre cómo va el día y cómo va todo en cuestión, ya saben, de todo lo que pasa en este canal y bueno, estaba grabándoles unos vlogs con el otro celular y con el iPhone no les había grabado, así como tanto este, más bien, de hecho, con este nuevo iPhone no les he grabado vlogs, pero estaba pensando también ya incorporar un poco aquí los vlogs y bueno, en este caso este es un video como tal, así, lo que pasa es que se llena muchísimo la cámara del iPhone como grabo con muy alta calidad, entonces se llena bastante la cámara del iPhone, ya tengo sueño, ya me estoy durmiendo, pero simplemente quería aquí saludarlos y darles actualizaciones sobre aquí, ya saben, el canal, les agradezco mucho a todos los que me han escrito, me han puesto muchos comentarios, igual, ya saben, de apoyo, igual los quiero mucho y también, este, resolviendo dudas, aquí ya saben, sobre todos mis videos y he visto, bueno, en cuestión de los comentarios, ya saben, yo se los sigo respondiendo y toda la cosa, así, entonces, cualquier cosa que me escriban ahí al canal, me llega y yo les respondo, ya saben, preguntas, este, comentarios, felicitaciones, todo. Igual, igual, si quieren que los lea primero, pueden mandar un super chat, que es este, con una aportación monetaria, su mensaje me llega primero antes que el de los demás, entonces, aprovechen esa opción que les da aquí YouTube. Bueno, también, en cuestión de, les estaba diciendo, de los blogs, igual seguimos subiendo, ya tengo contenido, pero no lo he editado, les digo, ya me estoy así a punto de dormir, ya estoy a punto de dormir, igual estoy instalando el nuevo aparato del gimnasio, gimnasio, se los, se los voy a grabar igual cuando ya lo esté instalando como tal, le he estado haciendo mucho espacio, porque si ocupa mucho espacio, pero a la vez no sé exactamente bien dónde colocarlo, he estado poniéndole el piso, el piso ya saben, este, que se necesita para, para evitar golpes, para evitar golpes, y bueno, se los voy a seguir trayendo, así como rutinas, igual de ejercicio de gimnasio, pero ahora más con esta, este nuevo aparato, ¿verdad? Entonces, va a estar genial. También, en cuestión de los, ha estado viendo en las estadísticas que han estado viendo muchísimo, mis últimos en vivos, se los agradezco mucho, sobre todo, los en vivos, que hago igual acá, desde la camita, ya saben, así, a gusto, los de mis pies, igual, los de, ando saliendo, y las rutinas de ejercicio, como les encantan, ¿eh? De verdad, entonces, voy a seguir, eh, dándoles todo ese contenido que a ustedes les gusta, les gusta mucho, y bueno, también en mis otros canales, ¿qué creen? Como reinicié mi, mi cámara, entonces, tuve que muchos, este, videos, ya estaban así listos para editar, entonces, se mandaron como que a la cola, de, o bueno, a la fila de archivos para editar, se mandaron hasta el fondo, entonces, por eso no ha habido una actualización así tan grande, pero bueno, este, ya los estoy sacando, es simplemente ordenar, y como ustedes saben que les grabo mucho contenido, pues por eso, entonces, tengo ahí bastantes, este, este, videos muy interesantes, y les digo, también exclusivos para miembros, se los voy a estar ahí teniendo, para que los chequen, va, bueno, amigos, este, les digo que como este celular graba videos gigantes, así gigantes, que luego no caben, así que me tengo que apurar un poco, ya pasó el día de muertos, espero que hayan visto el especial que les grabé de día de muertos, está muy bueno, fue un envío ahí, chequenlo, porque está muy bueno, para que vean como yo pasé el día de muertos, el Halloween, y también he andado mucho más activo en Instagram, 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 ya saben, y en Twitter, en todas las redes sociales, ando muy, muy activo, para que chequen, ya saben, cada red social tiene su contenido diferente, y ustedes me motivan, de veras, todos los mensajes, ay, que me escriben, de verdad, muchísimas gracias a todos, de verdad, los quiero, y, muah, me alegran mucho el día, todos ustedes, amigos suscriptores, aquí de, fans, de aquí, ya saben, saben, de esta bonita familia que tenemos en este canal, los quiero mucho, y ya saben, mi contenido no cambia, sigo hablando mucho de fitness, entretenimiento, rutinas de ejercicio, suplementos, todo eso, igual, este, tengo también muchos, este, nuevos suplementos, de los que les voy a seguir hablando, y cosas así, para que nos mantenemos actualizados, por ejemplo, les subí, les subí la reseña de un nuevo, este, preentreno, bueno, por ahí luego se los enseño, para que lo chequen, es un preentreno que venden en tiendas naturistas, porque muchas veces, los preentrenos, y proteínas, y todo eso, que los suplementos, los venden, pero en, solamente en línea, o en tiendas muy especializadas, y muchas veces vamos al Walmart, al super así, al que sea, y el suplemento que venden ahí, es el que tenemos a la mano, y bueno, son buenos, también son básicos, pero bueno, para descubrir más de eso, suscríbete a mi canal, y checa los suplementos que ya tengo, hay muchas listas de reproducción en mi canal, ahí, chécalas, en, en la pestaña principal, o si entras a mi canal, y luego, luego te aparecen, vas hasta abajo, o bueno, puedes ir ahí buscando, explorando, y tengo varias listas de reproducción, con mucho contenido, para que lo cheques, eh, de suplementos, y de todo ese contenido que te gusta, bueno amigos, gracias por ver este video, recuerda suscribirte, darle manita arriba, y compartirlo con todos, activa la campanita de notificaciones, para que te lleguen todos mis videos, así como, dale me gusta a este video, y a todos, les agradezco mucho, que vean todos los anuncios completos, en mi canal, gracias, los quiero mucho, y, gracias por estar acá, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, bye.